Yo estoy aquí hoy hablando por la prensa porque yo quiero desmentir esa información que te ha dado ese joven hacia mí. Que me acusa, me responsabiliza de cualquier cosa que le pase a él. Si yo nunca ni siquiera he hablado con esa persona, no sé por qué él toma esa represalia contra mí. Yo ni siquiera nunca he hablado con él, ni nada. Yo tengo pruebas en mi casa que la cámara tengo donde yo estaba ese día. Yo estoy puesto ahí donde quiera que me requieran para demostrar mi inocencia. Rayas, ¿de qué caso se están acusando? Del caso que pasó el domingo pasado en San Martín, donde cayó un joven muy serio, dos jóvenes muy serios de ese sector, una joven menor de edad empezando a vivir. Que todo el mundo queramos que esa situación se resuelva, ese caso, porque son gente del pueblo y serias. Gente del barrio, de puertitas y jóvenes serios. Queremos que eso se resuelva. Yo creo en la justicia y creo que ese caso se va a resolver. ¿Por qué te mencionas entonces? ¿Qué tú crees? ¿Qué pasa? No sé por qué me mencionas porque yo nunca he hablado con él. Nunca, ni siquiera, no hemos mirado en ningún candidato, no sé por qué ha tomado esa decisión de hablar, de acusarme a mí. Yo estoy aquí en mi defensa y yo voy a donde quiera que haya que ir para yo demostrar mi inocencia y yo no sé nada de eso. ¿Dónde te encontraba tú ese día? En mi casa, yo estaba acostado, yo tengo cámara en mi casa. En tu casa. O sea que tú tampoco has tenido problemas con ese joven. No, nunca. Él puede decirlo, yo nunca, yo ni siquiera he hablado nunca con él. ¿Pero ya, hay llamados que tú le das a las autoridades? ¿Cuándo hay que ir a las autoridades? ¿Qué te ha ido a las autoridades? No, a las autoridades que invertí en ese caso, porque fue gente seria del sector que cayeron, joven deportistas y bueno del sector. Que las autoridades resuelvan y yo estoy a la disposición de ir donde quiera a demostrar mi inocencia. ¿Cuál es el número tú? Brian Hidalgo. Yo responsabilizo a Jimmy de cualquier cosa que me pase a mí, de cualquier cosa lo responsabilizo a Jimmy, de cualquier cosa que me pueda pasar.